¿Y con quién vives? Vivo sola. ¿Y tu hermano? Mi hermano. Tú sabes muy bien que esa gente nunca me quiso. Cada quien agarra su camino. ¿Y de repente te empezó a gustar la música clásica y los solos de violín? Sí. De tanto escuchar a Lionel, también me aficioné a la música clásica. Sonia, tú siempre has sido muy buena para mentir. Pero esta vez te estás equivocando. ¿Qué quieres, Camilo? La verdad. Que me digas si voy a encontrar a tu hermano escondido en una de las habitaciones. Al lado de su mamita. Ya te dije que ellos se fueron por su lado cuando mataron a mi papá. Pues vamos a ver si no me estás vacilando. No, no puedes pasar. Sonia, no me quieras engañar. Yo no vengo aquí a matar a tu hermano. Yo le sigo siendo fiel al patrón. Aunque esté muerto. Y si estoy trabajando para don Eleazar es porque no me quedo de otra. Si hubiera elegido lo contrario, yo ya estaría tres metros bajo tierra. Entonces, ¿por qué te apareciste en mi departamento? Porque necesito que sepas que don Eleazar ya sabe que tú eres la muchachita que se quiso robar en el pueblo. No. Si yo fuera tú, iré inmediatamente a buscar a tu mamá y a tu abuelo. Porque don Eleazar los va a encontrar para dar contigo. Ay, hija, soy un inútil. Nomás te doy lata. No te malpifiques, papá. Me tienes a mí para que vea por ti. Tú me advertiste que se me acabaría la vista. Bueno, mamá, vete de ahí con mi abuelo. Eleazar va para allá. ¿Por qué me dijiste que tu hija se había muerto y que por eso ya no veía ni palomita volando por esos rumbos? Mi hija se murió para ti. Pues me acabo de resucitar. Es la hija del sicario. Maldito, ya deja de acusar a mi hija. ¿Y quién la va a defender, eh? Viejo, ciego, cáíse. ¡Lárgate de Eleazar! Mi hija está fuera de tu alcance. Tú me vas a acercar a ella o la que se va a morir eres tú. Papá, no te sale. ¿O me dices dónde está la palomita? ¡A la una! ¿O me lo dices a las dos? ¿O me lo dices... ¡A las tres! Adiós, Marilu. ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamita, mamí! ¡Mamá! ¡Mamá, hija, mamá! ¡Mamá, hija, hija! 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 ¡Mamá, hija, hija, hija! ¡Mamá, hija, hija! ¡Mamá, hija, hija, hija! ¡Mamá, hija, hija! ¿Quién te dio permiso de volar, Palomita? ¿No quieres hablar conmigo? Muy bien. ¿Y con tu abuelito sí quieres hablar? Habla. ¡Habla, viejo! ¡Besitos, graciajos, bolsitos! ¿Ya oíste? Tu abuelito sigue vivo. ¡Maldito, mi sanable! ¿Por qué no tronabas, pistolita? ¡No te atrevas a hacerle daño, no te atrevas! Escúchame, Palomita. Voy a dejar la jaula abierta para que solita te vengas a meter. ¿Qué vas a hacer, infeliz? Llevarme a tu abuelo. Así vas a ser tú la que me busque. ¡No te atrevas, maldito! ¿Ya oíste, anciano? Tráetelo. Sí, patrón. ¡No, no! ¡Venga para acá! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Tengo que ir al pueblo. Tengo que saber si ese desgraciado mató o no a mi mamá. No, Sonia, es justo lo que don Elazar quiere. Y lo consiguió. No, Sonia... Voy a ir, ya veré qué hago con los batones que tiene. Pero, Sonia, no puedes ir. Vete, por favor. Bueno, pero me buscas. Yo voy a averiguar si Elazar tiene a tu abuelo. Sí, yo te busco. No sé cómo Camilo dio conmigo. Tengo que ir al pueblo. No sé si Elazar mató a mi madre y secuestró a mi abuelo. No van a matar a mi hijo, ¿verdad? No, cálmese, Soledad. No van a matar a mi hermano. Toma este cheque. Con ese dinero, si consiguen otro departamento, como de lugar, no pueden seguir aquí. No. No podemos separarnos ahora, hermana. Se tienen que desvincular de mí lo más pronto posible en lo que voy al pueblo. Tengo que ver con mis propios ojos que hizo Elazar con mi familia. ¿De verdad me amas, Sebastián? Te amo como nunca había amado en mi vida. Yo te mentí. No es verdad que no querías ser tu novia porque eres el hijo del dueño de la empresa. Entonces, ¿por qué me rechazabas? Cuando tenía 12 años, un narco del pueblo me quería robar para violarme. Mi madre me vino a dejar con mi papá para salvarme de ese destino. ¿Has escuchado hablar del sicario? Sí, salió en todas las noticias cuando lo ejecutaron. Yo soy... Yo soy la hija del sicario. Yo soy la hija del sicario. Yo soy la hija del sicario.